Dios juzgará al mundo con justicia, es el título del tema que expondré. Me propongo hacer del conocimiento a quienes me escuchan, lo que el creador del universo tiene determinado hacer. Y para ello, recurriré al libro de la revelación divina, comúnmente llamado Santa Biblia, para ver los anuncios que hay al respecto. Mi asunto se desprenderá de la porción escritural contenida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículos 30 y 31, en donde San Lucas anota las palabras de San Pablo, cuando en el desempeño de su labor evangelística, encomendada por el Señor Jesús, presenta en la ciudad de Atenas, en el lugar de reunión de los sabios, llamado Areópago, un mensaje que consistía en el anuncio del juicio con justicia, que Dios hará al mundo al fin de todos los tiempos. A las cuales doy lectura. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres, y en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así, en esta forma, presenta el apóstol este anuncio, significando a Jesús como juez, y llamando a su auditorio al arrepentimiento. Pues bien, entendiendo que la palabra juzgará, de acuerdo a como la presenta San Pablo, tiene los equivalentes de sentencia y castigo, acto que se hará con el pecador, por su posición opuesta a la voluntad de Dios. La palabra justicia, en este caso, es la virtud que existe en el juez, la que, de acuerdo a la ley, le da al hombre lo que le corresponde o pertenece. El juicio con justicia que Dios hará a las naciones del mundo, está comprendido en el Evangelio, que se predica en este tiempo, y su cumplimiento es tan cierto como la luz meridiana. Hay razón para decirlo así, pues la Biblia presenta en su historial, juicios hechos por Dios, unos personales y otros generales. Tenemos, por ejemplo, el juicio hecho a la primer pareja, como el Señor dicta sentencia, tanto a la mujer como al hombre, y además no permitió a que quedaran dentro del huerto del Edén. Bien, este asunto se narra en el capítulo 3, y versículo 16 al 18, y versículos 23 y 24 del libro del Génesis. En este mismo orden, miramos la caída de un gran rey de Israel, que Dios había levantado para que fuera cabeza del pueblo de Israel, a saber, el rey Saúl, quien por su desobediencia el Señor lo juzga y le quita el reino. Escrito que tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 27 al 29. En cuanto a los juicios generales, señalo dos. El primero fue el diluvio, que lo envió el Señor para destrucción de la humanidad, dejando solo como sobrevivientes a la familia de Noé, hombre que el Señor había hallado justo en aquella generación. Génesis 7.1 Horrible y terrible juicio que barrió con toda la humanidad por causa de su ilimitada malicia y crecido pecado. Entre otros muchos juicios de los que da razón la Biblia, tenemos el de Sodoma y Gomorra, pues al declarar el Creador su ira sobre estas ciudades, reveló su propósito al patriarca Abraham, tanto que este justo estuvo intercediendo por ver si se lograba que fueran libres de este desastre. A estos pueblos destruyó el Señor con fuego convirtiéndolos en ceniza a causa de su maldad. Todos los juicios que hizo Dios en el tiempo pasado son para nosotros un testimonio que agranda la realidad del juicio final que anunciaba San Pablo y que se anuncia hasta hoy. Además, haré notar gran parte de los presagios que los profetas, el Señor Jesús y los apóstoles hacen de él, de entre los cuales, cito los siguientes. Escribe el profeta Joel y dice en su capítulo 2 y versículo 11 Y Jehová dará su luz delante de su ejército porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra porque grande es el día de Jehová y muy terrible y ¿quién lo podrá sufrir? El profeta Malaquías lo hace notar en forma semejante en su capítulo 4 y versículo 1 Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos el cual no les dejará ni raíz ni rama. En este mismo orden contemplamos a Juan el Bautista en su trabajo de predicación cuando se llegaban a él los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo les dirige la palabra en lenguaje figurado anunciando también el juicio Generación de víboras ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ahora ya también la asegur está puesta a la raíz de los árboles para que todo aquel que no hace buen fruto sea cortado y echado en el fuego su aventador en su mano está y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará San Mateo capítulo 3 versículos 7, 10 y 12 El Señor Jesús manifiesta un gesto de disgusto en sus palabras dirigidas a las ciudades que rodeaban el mar de Galilea Corazín Betsaida y Capernaum fueron cuna de las maravillas y milagros de Jesús sin embargo se guardaron indiferentes sin corresponder a los múltiples bienes que el Señor Jesús les hizo y les dice hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si en tiro y en sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza por tantos digo que a tiro y a sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta los infiernos serás abajada porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti hubieran quedado hasta el día de hoy por tantos digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti San Mateo capítulo 11 versículos 21 al 23 también el Señor Jesús al explicar la parábola de la cizaña a solicitud de sus discípulos y en su conclusión que presenta sobre esto dice enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes San Mateo capítulo 13 versículos 41 y 42 en los capítulos 24 y 25 de San Mateo el Señor Jesús da la respuesta a tres preguntas que sus discípulos le hacen entre ellas la del juicio final que se las explica en los versículos del 31 al 46 y dicen así y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el Señor dirá a los que estarán a su derecha venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui huésped y me recogisteis desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y venisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te dimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber o cuando te dimos huésped y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hicisteis entonces dirá también a los que estarán a la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me distes de comer tuve sed y no me distes de beber fui huésped y no me recogisteis desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos ni a mí lo hicisteis e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna esta escritura nos manifiesta la forma en que el Señor hará el juicio parece que aquí no se mencionan pecados como ofensas de adulterios y algunos otros semejantes sino solo falta de amor al prójimo en los hombres los cuales también Dios castigará esto nos hace pensar que seremos responsables de cualquier acto grande o pequeño ya más delante veremos los demás pecados que el Señor juzgará también el apóstol Pablo afirma en sus enseñanzas a las iglesias la certeza de un juicio para la humanidad pues a los hebreos dice y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio capítulo 9 de la carta de San Pablo a los hebreos y versículo 27 así queda comprobado por las escrituras los anuncios de este terrible día como ya oímos lo que en la Biblia se habla respecto del juicio final conviene tener muy en cuenta estas advertencias porque no podemos evitar lo que está escrito en el juicio que se espera Dios juzgará todo lo que es en contra de su ley guardar una posición indiferente como pensando que escaparemos de él no lo lograremos estar en su contra es cosa perdida para nosotros no es un ser que se pueda destruir es un espíritu indestructible y eterno ahora si se apodera del hombre la incredulidad como para decir que no sucederá nada de lo que se dice no obstante aunque esto ocurra no por esto el hombre quedará libre de las sentencias de Dios prueba de ello los hombres antes del diluvio fueron incrédulos y como quiera no escaparon del juicio de Dios los hijos de Israel fueron víctimas de este espíritu y hubo castigos temporales para ellos la incredulidad nunca libra a los hombres de los juicios de Dios recordemos que en el juicio final el hombre será juzgado por todo lo que haga se juzgará toda palabra ociosa Jesús dijo mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio San Mateo capítulo 12 versículo 36 que caso tiene tratar a nuestros semejantes como animales sea por costumbre o por disgusto descargando nuestro mal carácter sobre ellos si vamos a ser juzgados por Jesús el que se constituirá pues en aquel día dice mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón mas está expuesto a eterno juicio que en este caso es eterno castigo San Marcos capítulo 3 versículo 29 también serán castigadas las gentes que atribulan y hacen sufrir a los justos la iglesia del Señor tiene ley de parte de Dios de no vengarse de males que le hagan ya sean enemigos del Evangelio o personas sin temor de Dios San Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses que de seguro sufría males y les dice una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 10 además lo que nos revela la Biblia del más allá es que hay quien clame en el cielo al Señor pidiendo venganza por sus cuerpos que fueron muertos aquí en la tierra por hombres sanguinarios en Apocalipsis 6 versículos 9 al 11 se nos dice y cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían y clamaban en alta voz diciendo hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra y les fueron dadas sendas ropas blancas y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos la respuesta que se dio al clamor de aquellas almas da a entender que se estaba esperando el juicio para vengar los males que habían recibido una serie de pecados se señala en el capítulo 21 y versículo 8 del libro de Apocalipsis que son los temerosos los que tienen miedo obedecer a Dios y aceptar el Evangelio los incrédulos los abominables los que por varios pecados en sí mismos se hacen aborrecibles tanto a los hombres como a Dios los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y los mentirosos estos serán castigados en el lago de fuego lo que en otra parte la Biblia le llama infierno ahora en cuanto al tiempo del juicio este tendrá lugar después de una época de bendición que Dios tiene prometida a los hijos de Israel en cuyo tiempo el Señor reinará por mil años y habrá paz y gran bendición en la tierra debido a que Satanás será atado y luego después tiene acomodo el juicio en el orden en que lo describe San Juan el teólogo en Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 7 al 9 que dice y cuando los mil años fueran cumplidos Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra agó y amagó a fin de congregarlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró aquí el fin este acontecimiento concuerda con las palabras de San Pedro en donde se refiere al gran día del Señor y hace notar también el pago de los impíos su escrito es como sigue mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas y después de advertir de ese día a la iglesia el apóstol les dice esperando y apresurandos para la venida del gran día de Dios en el cual los cielos siendo encendidos serán desechos y los elementos siendo abrazados se fundirán segunda carta de San Pedro capítulo 3 versículos 7 10 y 12 también concuerdan estas cosas con las sentencias que dicta Jesús para el tiempo final y que se escriben en San Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 las cuales ya di a conocer y de esta porción subrayo los versículos 41 y 46 en donde significa Jesús el lugar de los condenados mismos a los que se refiere de San Juan el teólogo en el capítulo 20 13 y 14 en donde dice y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego en este lugar está la bestia y el falso profeta seres que atormentaron a los hombres y engañaron a las gentes apocalipsis capítulo 19 y versículo 20 esto es lo que el libro de la revelación nos muestra para el final de todas las cosas es conveniente obedecer el evangelio único medio de salvación y sujetar nuestras vidas a la voluntad del creador alertar a la humanidad con estos anuncios ha sido la preocupación por siglos y siglos tanto de los profetas como de los apóstoles del señor hablándoles a sus contemporáneos de ese día peligroso y nosotros en nuestro tiempo nos preocupamos como noé en su afán de construir el arca para librar al mundo sentimos compasión como abraham cuando intercedía por sodoma y gomorra amenazadas del juicio del señor así nosotros oramos por las gentes para que vengan al conocimiento del señor nos afligimos como lot sufriendo el vituperio de los incrédulos predicamos el evangelio del señor jesucristo que trae el perdón para todos los hombres por parte de aquel que se constituirá juez en aquel día pues en este tiempo de gracia el dice el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación mas pasó de muerte a vida san juan capítulo 5 y versículo 24 todo el mundo debe saber que este es el principal objetivo de la predicación del evangelio que la humanidad conozca que habrá un día en el cual dios juzgará al mundo con justicia dijo san pedro y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que el es el que dios ha puesto por juez de vivos y muertos libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículo 42 por el momento muchas acciones de los hombres parecen escapar de la acción de la justicia divina mas vendrá el día cuando todo hombre comparecerá ante el justo juez chico o grande rico o pobre noble o plebeyo para ser juzgado por lo que haya hecho oculto o manifiesto aunque ya haya muerto pues la muerte no será impedimento el apóstol Pablo dice y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio hebreos capítulo 9 versículo 27 que hacer entonces la única salida para todo ser humano es buscar a Cristo como su salvador acéptelo para que se libre de esa futura amenaza el Señor desea la felicidad eterna para todo el hombre San Pablo dice refiriéndose a Jesús el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad carta a Timoteo primera capítulo 2 versículo 4 deseo que este asunto lo medite y pueda ser un medio de echar mano de lo que necesita para su salvación venga la misericordia del Señor sobre todos los que me escuchan y Dios bendiga en todos sus corazones gracias